¿Y V de BTS tiene una canción que se iba a ir a la basura? ¿V de BTS publicó esto a través de Instagram? ¿V de BTS publicó estas canciones que había producido y hecho, pero no fueron lanzadas y no serán lanzadas nunca? Esto lo publicó en su Twitter, uno con el título Hype y otro con el título Bye. Él dijo que ustedes podían hacer lo que quisieran con esas canciones, o sea, de cierta forma no tienen derecho ese autor, así es de que les voy a poner a continuación estas canciones. Esto habla bastante bien del Idol, pues a diferencia de otras agencias que solo quieren enriquecerse con la canción, esto nos habla bastante bien de la humildad del Idol, que es bastante sencillo y humilde. Regalando esta canción totalmente gratis y para que la puedan usar en todas sus cosas, memes, trabajos, videos, etc. ¡Ay, Purple Ubi! ¡Ay, Purple Ubi!